¿Qué son los servicios ecosistémicos? Los servicios ecosistémicos podríamos definirlo de una manera muy sencilla como todas aquellas formas en las que la naturaleza soporta la vida humana, es decir, cómo nos alimentamos a partir de la naturaleza, cómo tenemos un aire limpio, cómo tenemos agua potable, todo esto a partir de la naturaleza, cómo cada uno de los ecosistemas que están a nuestro alrededor nos permiten a nosotros poder vivir de manera digna. Las principales problemáticas que enfrenta actualmente los servicios ecosistémicos son consecuencias de acciones humanas, tales como la minería y la tala indiscriminada de árboles. Hablábamos un poco, por ejemplo, de los páramos. El departamento de Antioquia tiene varios páramos. En general, Colombia tiene la mayoría de los páramos, más de la mitad de los páramos del mundo. Y este ecosistema se ha visto muy degradado en los últimos años. Sin páramos nos quedaríamos sin ríos, por ejemplo. Yo creo que nos hemos dado cuenta que conforme avanza la explotación de los recursos de manera indiscriminada, se ven afectados los ecosistemas de los que dependemos. Los servicios ecosistémicos hacen posible la vida humana. El riesgo de los mismos pone en peligro la supervivencia humana en el planeta Tierra.